TROVES es el buscador de las bibliotecas de la Universidad de Valencia. Integra todos los recursos en papel y los recursos electrónicos incluido el repositorio institucional Rodel. Puedes acceder a TROVES desde la página principal de la biblioteca o bien desde un buscador como por ejemplo Google. Si perteneces a la comunidad universitaria, recomendamos que te identifique junto a usuario y contraseña institucional. Podrás acceder a los servicios personalizados de mi cuenta y consultar tus préstamos, solicitudes y sanciones de avisos. Recuerda que si no estás el ordenador que pertenece a la red de la Universidad de Valencia, será necesario activar la VPN para poder acceder a los recursos electrónicos de pago a los que está suscrita en la universidad. La caja de búsqueda simple permite realizar una búsqueda tipo Google. Por ejemplo, vamos a buscar documentos sobre economía circular. Puedes utilizar los diferentes perfiles para buscar en una parte de la colección. Bibliotecas UV permite consultar los recursos de información de la biblioteca, tanto impresos como electrónico. Roderick Artículos y más busca del repositorio institucional y en las bases de datos y revistas. Fondo Antiguo busca dentro del Fondo Patrimonial de la Universidad. En último lugar, la búsqueda Google permite hacer una búsqueda simultánea en los catálogos de las cinco universidades públicas valencianas. Buscaremos en Bibliotecas UV. Aparecen 47 resultados. Bajo la caja de búsqueda nos aparecen una serie de filtros de uso común. Por ejemplo, se puede indicar que únicamente busque en tipo de material libro, que contenga la frase exacta economía circular y que dentro del registro únicamente lo busque en el campo del título. Ahora, aparecen únicamente 12 resultados. Para acotar todavía más los resultados, siempre se pueden utilizar los filtros de la izquierda. Al entrar en un registro, se accederá a la información detallada de ese documento. En la sección de disponibilidad, se indica la biblioteca o bibliotecas donde se encuentra el documento en el caso de documentos físicos, o el enlace de recursos en línea en caso de que sea un documento electrónico. Por último, en el menú superior de Trobes, podemos encontrar unos accesos rápidos a distintas funcionalidades como la biblioteca responde o solicitud de compra. Si pinchamos en los tres puntitos de la derecha, podremos acceder a otros accesos rápidos. Si necesitas más información, puedes consultar la ayuda completa de Trobes. No olvides consultar el resto de vídeos sobre Trobes disponibles en nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!